parte de los casos presentados nuevos el día de hoy que nos da el Ministerio de Salud con la situación del COVID-19 en nuestro país. Vamos de inmediato a ver la gráfica con el acumulado al que llegamos con estos 34 casos positivos nuevos. Llegamos a 1,228 personas que se han contagiado de esta enfermedad. Los casos activos siguen en aumento, 523, obviamente porque son más los casos nuevos de personas infectadas que los recuperados, que hemos tenido muy pocos en los últimos días, aunque hoy hay un incremento. Vamos a ver ya la cifra por edades, 1,039 adultos en total, 62 adultos mayores y 127 menores de edad. Esto es lo que les decía, ayer teníamos solo 117 menores de edad, hoy se suman 10 más, 22 adultos nuevos y solo 2 adultos mayores. Es parte de ese dato de los casos positivos confirmados el día de hoy. Internados personas son 22, son 3 menos de lo que teníamos ayer, ha bajado esta cifra, y también se reduce la de cuidados intensivos, que pasamos de 5 a tener 4 el día de hoy. Vemos la cifra de recuperados, 695, son 8 los que se presentan este viernes. Un leve aumento con respecto a lo que teníamos en los últimos días, sin embargo, sigue estando muy cerca del promedio diario que presentan los recuperados. 10 sigue siendo la cifra de personas que han fallecido por la COVID-19. Este es el dato diario, el promedio sigue en aumento, 3,3, debido a que hemos tenido de las tres cifras más altas de toda la emergencia, 52 que tuvimos el miércoles, 37 la segunda cifra más alta ayer, y hoy 34 la tercera cifra más alta en esta emergencia. Estos tres días representan las tres cifras más altas de estos 92 de toda la crisis sanitaria. Ahora vemos el mapa, San José, la provincia sigue siendo el que más afectados ha tenido, 483 en total, Alajuela 314, Heredia 118, Cartago 68, Punta Arenas 63, y Limón, la menos afectada, con 38 casos. Vamos a detallar los recuperados en nuestro país, que hoy llegamos a ocho nuevos, personas que han sido dadas de alta, el total es 695, va manteniéndose ese aumento, y como vemos, en los últimos cuatro días, hoy es la cifra más alta de recuperados, tuvimos apenas dos ayer, ya hoy llegamos a ocho personas que superan la enfermedad, el promedio es nueve por día de personas que ya han sido dadas de alta. Y vamos a ver la cifra del mundo, llegamos a 6.699.000 personas que han contraído el virus durante toda esta crisis. Brasil hoy se convierte en el país, o el segundo país con más fallecidos, que son 34.021, registra el país sudamericano, epicentro de la pandemia en Latinoamérica. Don Ignacio, este es el panorama que tenemos en nuestro país, en el mundo, por el COVID-19. Resulta reiterativo, tal vez necio, pero la consigna es no bajar la guardia. Las últimas tres días ha tenido las cifras más altas, las tres cifras más altas de casos nuevos en un solo día. Muchas gracias, Andrés. Con gusto.